La orquesta está cumpliendo 15 años y en el Festival de Tango se va a producir por primera vez este gran encuentro porque nunca cantó el maestro con la orquesta y hoy logramos, hoy está, ¿no? Él estrenó entre 1941 y 1950 en las etapas de la Orquesta de Caló muchos de los tangos que hoy escuchamos. Él es el creador de las grandes obras de los 40, de los 50, de los 60. Él es nuestro cantor emblemático que está a punto de cumplir en septiembre 90 años. Está para cantar con la Sanzu, ¿sí? Alberto Rodentá, el maestro. Muchas gracias, gracias, amigo mío. Y gracias a los maestros que se dignaron a que yo participara con ellos en este tango. No sé más que decirles porque yo estoy muy emocionado, ya los años me están venciendo. Bueno, y vamos a comenzar con un hermoso tango. El tango se llama... Nada. 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 ¡Gracias! He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te he seguido Cuánta nieve en mi alma Que silencio hay en tu puerta Al llegar a tener un gran Un candado de dolor Me detuvo en el corazón Nada, nada que de tu casa natal Solo te daña que este peculiar Y el rosal tampoco existe Y es seguro que se acuerda Entre tú, todo el sueño Nada, nada más que tristeza y virtud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que yo no estoy arrepentido En un trato de amor Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que yo no estoy arrepentido Nadie que me diga si vives aún A un gran tu amo No! ¡Gracias!